Continuamos hablando sobre la redada masiva que realizó la policía ayer en el centro comercial Camino de Oriente cuando capturó con violencia 38 ciudadanos que intentaban participar en la marcha cívica azul y blanco que fue impedida con el despliegue de más de 400 antimotines en distintos puntos de Managua. Nos acompañan dos de las ocho personas que fueron liberadas ayer, Marlen Show, activista del movimiento autónomo de mujeres y el empresario José Dolores Blandino. Buenas noches Lolo, Marlen, gracias por estar con nosotros. Seguramente la mayoría de los televidentes pudo ver ayer las imágenes del momento en que ustedes fueron capturados. ¿La policía dio algún aviso de que se iba a realizar esta captura, una advertencia o simplemente fueron a detenerlos uno por uno? La policía después de circular de manera alucinante, como que de repente te van a agresir masivamente, se bajaron de los vehículos y empezaron a organizarse y nosotros a observar que estaban haciendo un cerco contra nosotros. No avisaron nada sino que lo que hicieron fue tirar una bomba, no sé qué tipo de bomba sería y empezaron a avanzar frente a nosotros que estamos ahí en la entrada de la colonia en este camino de oriente y entonces llegó un momento en que como nosotros no nos movemos ni nos desperdigamos, llegan hasta pegarse a nosotros y lo pueden ver en los videos que están empujándonos con su escudo y nosotros no nos movemos y comenzamos a llamarles la atención, a decirles y ahí comenzó entonces a tratar de agredir y la gente a defenderse y a defenderse a como podían. Entonces en el caso mío lo que hicieron fue, ya sabíamos nosotros que no podíamos contra ellos, eran como 30 camionetas llenas de estos antibotines, entonces me rodearon con la policía con los escudos y me llevaron a empujones hacia la zaranda. Ahora, este comunicado de la policía Lolo alega que ustedes, las personas que estaban ahí, estaban violentando, dice, el derecho de la gente a su libertad y a circular libremente. ¿Qué reacción te produce esa justificación de la policía? Carlos, ofendido completamente. Nosotros estábamos en el primer grupo que estaba como a 20 metros hacia el norte donde estaba la señora Chau y otro grupo. A nosotros somos los primeros, nos violentaron nuestros derechos, estábamos en un lugar, en un centro comercial, ni siquiera estábamos en la calle, ni siquiera estábamos en la cera, estaba arriba al lado de mi esposa, la Yoconda, pues estábamos juntos y hemos estado juntos en todo esto, simplemente con mi bandera, simplemente con mi bandera, únicamente con mi bandera, sin detener a nadie, sin aplicar cualquier obstrucción de tráfico, increíble. Pues llegó un policía y lo que más me dolió, hubiera preferido que me pegara, me botó mi bandera, mi bandera subregüenta, me la botó y la pisoteó, me sentí muy ofendido, me arrastraron, a mí me montaron por primero a una camioneta, a una camioneta, no me montaron al microbusito que salgo después, entonces me montaron en esa camioneta, en esa camioneta un guardia me jaló, me metió, ahí estaba, me tenía como amarrado y prácticamente me suelto, cuando veo que estaba ahí patateando una joven, ahí una señora, y estaba enfrente de la señora Chau y todos están ahí, estoy viendo el alboroto, porque abrieron la puerta para meter más gente, y es cuando yo salgo a decir, porque me está jalando el policía atrás y el otro me está impidiendo salir, porque yo quería ayudarle a la joven que estaba adelante, pues que me dio una vergüenza que le estaban pateando, entonces déjenme, pues no me toquen, pues respeten las canas, creo que dije, pues, y por supuesto, patria libre. Te llevaron al chipote, les hicieron ahí alguna acusación, algún interrogatorio, te llevaron a una celda o te interrogaron en otro lugar, en una oficina. En el caso nuestro, nos metieron a una celda pequeña, donde estábamos de pie, y no podíamos, éramos así, pues estábamos así tres personas, y ahí llegaban, nos pedían el número de cédula, nos pedíamos qué hacíamos, qué tocábamos, cómo estábamos, a dónde vivíamos, y eso lo hicieron cinco veces. ¿Qué te preguntaron específicamente? Bueno, en esta primera solo direcciones y señas de uno, pero después, cuando pasamos a otro lado, donde me vuelven, en la última vez que me interrogaron, me preguntaron que de qué partido era, y yo dije que era de la iglesia católica, y por otro lado, me preguntaron que hasta a Diego, que me salga de todas esas marchas y todas esas cosas, y qué vas a hacer después, esperar otra marcha y manifestarme, le dije. Entonces me jalaron a una celda, a una celda distinta en la que estaba la gente, me metieron a una celda, donde primero me desnudaron, me desnudaron, en esa celda encontré a tres personas, a un asmático, alguien que es un doctor de Lins, no sé, sé que su familia le iba a cosas porque tenían cosas, o sea, se pusieron contentos en vernos allí y decir, nosotros nos dijeron que había visita y aquí estábamos. O sea, encontraste personas que tenían más tiempo de estar... 90 días tenían estos señores, 90 días de estar en una celda con cuatro camas de concreto, con un infernal calor en el día y en las noches frío, y sobre todo por ese asmático que estaba ahí, que la familia debe saber de quién hablo. En el caso tuyo, Marlen, te interrogaron, les hicieron alguna acusación, una justificación de por qué les habían detenido. Ante los interrogatorios yo tomé un sentimiento de sarcasmo porque la tortura comienza desde que te agarran. La manera como te doblan el brazo, la manera como te pegan aquí o te pegan aquí, los golpes en las costillas, ya ahí nadie puede decir, no me hicieron nada, estoy bien. Luego la manera como te tiran en ese zaranda uno sobre otro, que es algo de lo más horrible y seguramente mucha de esa gente sale súper golpeada, con dolores quizás permanentes para toda la vida. Entonces luego te llevan a ese lugar y en el caso mío, a él lo sacaron casi de inmediato, a nosotros nos dejaron bajo un solazo porque fuimos capturados más o menos a las 9 de la mañana y de ahí toda la tarde a las mujeres nos permitieron en un momento sentarnos, todavía estaban conmigo, estaban varias de las mujeres, sacaron a las mujeres después y las metieron, se fue su bien, se fue y nos quedamos otro grupo de mujeres. A los hombres no les permitieron sentarse, sino que los ponían contra una pared que estaba calentísima y un solazo que cualquiera se hubiera desmayado. Yo no me desmayé porque no sé por qué, porque yo tengo insuficiencias respiratorias, soy asmática, pero el calor era tan inmenso que yo sentía que se me bajaba la presión y que me iba a desmayar. ¿Te hicieron alguna acusación, un interrogatorio? Cuando me preguntaron a qué organización pertenecía, yo me acordé de que Clarivera Alegría, la gran poeta, fundó la Asociación de Mujeres Nicaragüenses Pico Rojo y entonces ella andaba una pintura de labios rojas y Angelita Zavallos, un montón de amigas, la vida a luz, todas estábamos ingritas en la Asociación de Mujeres de Pico Rojo. Entonces yo, siempre que voy a las marcas, llevo mi lápiz labial rojo, como el que tengo ahorita. Y entonces dije, yo soy, pero yo había sacado mi pintura y le dije a todas las mujeres que se pintaran de rojo, rojo los labios, y todas se pintaron a como pudieron y todas estábamos ahí. Entonces dijimos, somos de la Asociación de Mujeres Nicaragüenses de Pico Rojo y aquellos es que se sentían tan desconcertados de ver que les estábamos realmente tomando la palabra frente a su agresión y que nosotros no estábamos dispuestas a chumicarnos. En ese sentido, creo que las mujeres son más capaces de aguantar ese tipo de tortura psicológica fortísima que ellos ejercen sobre la gente. Pero los jovencitos, los niños de 14, de 15, de 16 años que estaban allí, o los hombres, sufren terriblemente porque no contestan, no dicen, mientras que nosotros hablamos, contestamos, nos burlamos, les decimos las verdades. Y en el caso particular mío, pues no me quedo más que utilizar todo el tiempo para poder dirigirme a ellos y decirles todos los sentimientos que yo tengo contra este régimen. Con vos estaba doña Albaragón, la viuda de Danilo Aguirre. ¿Salió de la cárcel en el mismo momento contigo? No. A ella la sacaron un poco antes. Después de don Lolo, un poco antes de que nos sacaran a nosotros. Pero la verdad es que la gente sale y vos no te das cuenta si la van a sacar para dónde se la llevan. Por ejemplo, Ana Margarita Vigil, dirigente del MRS, ahí yo no la vi. Ahí parece que la separaron. ¿Ves? Y entonces cuando yo me enteré afuera que la habían capturado, dije, pero si es que a ella no la vimos. Pero ahí está el video donde se la llevaban. entonces creo que la manera de hacerlo sentir mal, hay los gritos del oficial policía, cállense, esto, lo otro, entonces nosotros no me griten. Y nosotros respondemos y eso nos daba mucha fuerza. Esta represión ha sido condenada a nivel nacional, a nivel internacional, se han pronunciado diferentes sectores, las organizaciones de derechos humanos, la propia iglesia católica, cámaras empresariales como la Cámara de Industria, FUNIDE. Vos sos empresario del sector de la construcción y directivo de esa cámara. ¿Cuál es la reacción que has encontrado en ese sector? No me explico por qué mi cámara no ha sacado un comunicado, ¿verdad? Creo que hoy a las dos de la tarde tenemos una reunión sobre ese punto. Los empresarios hemos fallado mucho en esto. Ahora estamos queriendo rectificar los errores del pasado. Ya no pidió perdón. Yo digo que no solo hay que pedirlo, sino que hay que demostrarlo. Que estamos arrepentidos y que vamos a hacer otras cosas. Esta corrupción tiene 11 años. 11 años de estar con un gobierno que hace las cosas de su manera. Hemos tenido una jalencia empresarial que aparentemente dio fruto, pero se llegó, llega a un punto donde los principios no pueden estar comprados, pagados. Hemos fallado. Hemos fallado ahí. Mi cámara en el pasado tuvo unas acciones muy beligerantes ante las posiciones dictatoriales de la gente que estaba. espero que a las dos reaccionemos y pensemos que tenemos principios, que tenemos obligación con el pueblo también, pues, y que no solo es hacer reales. Esa lista que publicaron de 40 o 30 y restos de personas capturadas no son todas las personas que capturaron el día de ayer. En los barrios, en las calles, gente que iba avanzando y que a ellos les parecía sospechosa o que querían que iban a participar fueron capturadas. De hecho, en el grupo donde yo estoy está capturada una jovencita y un muchacho que ni siquiera iban a la marcha. Entonces, es importante saber de que dónde están esa cantidad de población de Nicaragua que fue capturada ayer y que nosotros no la hemos visto en esa lista. entonces creemos que esa lista está hecha para que haya un grupo de señores mayores que salimos diciendo que nada nos hicieron y que estamos bien y que se obligue el Centro de Derechos Humanos y otras organizaciones para que se investigue dónde está esa población. Gracias Marlen Chou, el ingeniero José Dolores Blandino. El país entero está demandando no solamente que se vacíen las cárceles del chipote sino la liberación de más de 400 presos políticos que están mujeres y hombres que están en distintas cárceles del país. Gracias.